Desde que los primeros astrónomos apuntaron sus telescopios al cielo, han buscado ver más, ver más lejos, ver más profundamente. La astronomía espacial cambió el 24 de abril de 1990 con el lanzamiento del transbordador espacial Discovery, que llevaba a bordo el telescopio espacial Hubble. Mucha gente piensa que lanzamos el Hubble al espacio para acercarlo a las estrellas, pero la verdadera razón está en una vieja canción infantil. Todos conocemos esa canción y describe un fenómeno muy real. En el espacio, más allá de la atmósfera, las estrellas no parpadean, brillan de manera constante, y eso permite obtener las impresionantes imágenes a las que nos hemos acostumbrado a ver desde el Hubble. La atmósfera de la Tierra distorsiona y bloquea la luz que llega desde el espacio. Pero ese no fue el único beneficio del Hubble. También es uno de los grandes observatorios de la NASA. Estos son telescopios de propósito general diseñados para poder observar cualquier cosa en el cosmos. Hay muchos observatorios en el espacio, pero la mayoría están diseñados para responder una o dos preguntas específicas. Hubble fue construido para ser lo más inclusivo posible. Se suponía que debía responder tantas preguntas como se pudiera pensar, al menos hasta donde su diseño lo permitiera. Y el Hubble lo logró espléndidamente. Hemos visto tormentas de polvo en todo el planeta en Marte. Hemos visto las auroras sorprendentemente fuertes y sorprendentemente variables de Saturno. Hemos analizado en profundidad cúmulos estelares densos que contienen entre decenas de miles y millones de estrellas. Hemos examinado el nacimiento de estos cúmulos a medida que emergen de las nubes interestelares. Y hemos visto estrellas morir, algunas liberando suavemente sus capas exteriores al espacio como anillos de humo. O transformando mariposas cósmicas. Algunas expirándose en tremendas explosiones que hacen estallar su material por todo el cosmos. Expandiéndose durante decenas de miles de años luz hasta que sus restos finalmente desvanecerse. Hemos explorado las variedades de galaxias, algunas con hermosas formas espirales y otras con vastas colecciones elipsoidales de cientos de miles de millones de estrellas. Y hemos visto galaxias en cúmulos masivos de miles dispuestas a través del espacio y el tiempo. Esta es quizás la imagen más importante que jamás haya tomado el Hubble, el campo ultraprofundo del Hubble. Nos muestra galaxias extendidas a lo largo de todo el universo, a 5, 6, 10 mil millones de años luz de distancia. Esta es una luz que ha tardado miles de millones de años en llegar a nuestro rincón del universo, por lo que vemos estas galaxias no como son hoy sino como eran cuando la luz las abandonó. Como recibir una postal por correo que ha estado viajando durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y al final no vemos nada. ¿Es eso porque hemos llegado al fin del universo? No. Lo que hemos alcanzado es el límite de la visión del Hubble. Por más sorprendente que haya sido el Hubble, nos hemos topado con la realidad inmutable de que, de hecho, el Hubble no puede verlo todo. Para llevarnos más lejos, para ir más allá del Hubble, necesitamos el telescopio espacial James Webb. Al igual que Hubble, Webb es un observatorio de propósito general. Y al igual que Hubble, Webb orbitará en el espacio, dándole la claridad que se obtiene al estar más allá de la atmósfera de la Tierra. El telescopio Webb de luz infrarroja, que es visible para el ojo humano, aunque todavía la percibimos como calor. Poner un telescopio infrarrojo como Webb en el espacio nos ha abierto regiones del universo completamente nuevas. Para entender esto, necesitas un poco de experiencia astronómica. Probablemente todos hayan oído que nuestro universo se está expandiendo, pero lo que quizás no sepan es que, a medida que se expande, la luz que viaja a través del universo también se estira. Entonces, lo que comenzó como luz visible y luz ultravioleta, los dos tipos de luz que los primeros objetos del universo emitían con mayor intensidad, ha cambiado. Se extiende a otra longitud de onda. Luz infrarroja. Si queremos ver los objetos más antiguos del universo, tenemos que ver ese tenue brillo infrarrojo. Entonces, ¿por qué no hemos hecho esto antes? Entonces, bueno, lo hemos hecho. Lanzamos el telescopio espacial Spitzer, que no es tan conocido como el Hubble, pero ha hecho descubrimientos increíbles gracias a las capacidades infrarrojas de las que carece el Hubble. Pero cuando se trata de resolución, las imágenes de Spitzer se parecen mucho más a imágenes terrestres que a imágenes del Hubble. Para obtener imágenes con calidad de Hubble en luz infrarroja, necesitamos algo más. Necesitamos un espejo gigante. El espejo de Spitzer mide poco más de dos pies y medio de ancho. El espejo de Hubble mide unos dos metros y medio de ancho. Entonces eso es un poco más alto que un ser humano. Y el espejo de Webb utiliza 18 segmentos de espejo hexagonales para crear una superficie reflectante de más de 21 pies de ancho y casi dos pisos de altura. Claramente eso es bastante grande. ¿Cómo llevamos algo de ese tamaño al espacio? Obviamente no podemos enviarlo así. Sí. La respuesta es el origami. Hemos plegado el Webb dentro del cohete que lo ha lanzado a órbita. Una vez que está en el espacio, comienza a desplegarse. El enorme espejo se abre. Su escudo solar del tamaño de una cancha de tenis, que lo protegerá de las emisiones infrarrojas no deseadas del Sol, la Tierra y la Luna, se extiende. Y todo esto sucede mientras viaja aproximadamente a un millón de millas de distancia, a un punto más alejado de nuestro planeta que incluso la Luna. Entonces, ¿qué hemos obtenido por todo este esfuerzo? Ahora podemos ver más allá de todas estas galaxias en el campo ultraprofundo de Lugle. Somos capaces de ver incluso más allá de los puntos rojos más distantes en estas imágenes, las pequeñas galaxias recién formadas en los bordes mismos de la visión de Lugle. Vamos a ver las galaxias más distantes y tempranas del universo, las primeras estrellas y galaxias que se formaron después del Big Bang. A estos objetos los llamamos la primera luz del universo. Lugle ha podido observar las galaxias adultas, adolescentes e infantiles del universo. Webb verá a los niños pequeños y a los bebés. Completando nuestra historia de formación y evolución de galaxias con tanta seguridad como agregar fotos faltantes en un álbum familiar revela cómo los humanos crecen y cambian con el tiempo. Pero esta no es la única área en la que sabemos dónde ofreceremos avances. Esta es la imagen de Lugle de la nebulosa del águila, la famosa fotografía de los pilares de la creación. Dentro de estos pilares de gas y polvo se están formando nuevas estrellas. Pero no podemos verlas porque el polvo bloquea la luz visible. Pero tampoco bloquea los infrarrojos ni de lejos. La luz infrarroja puede atravesar la nebulosa, y si podemos verla, podemos ver las estrellas recién formadas en su interior. La vista de Lugle de la nebulosa de Orión muestra cientos de estrellas recién nacidas de solo un par de millones de años. Pero si ampliamos la imagen infrarroja de Spitzer, vemos miles más escondidas en su interior. Orión es un lugar donde obtenemos la mejor vista no solo de la formación estelar, sino también de los nuevos sistemas solares que se forman alrededor de esas estrellas. Sabemos que dentro de estos anillos de polvo oscuro, lo que llamamos discos interplanetarios, se están formando planetas, nuevas tierras, nuevos Saturnos, nuevos Júpiter. Pero no podemos verlos. Están escondidos detrás del polvo. La visión infrarroja de Webb nos permitirá ver a través de estas nubes opacas para que podamos descubrir cómo surgieron sistemas solares como el nuestro. Podremos ver cómo habría sido nuestro propio sistema solar después de que se formara el Sol, pero antes de que existiera la Tierra. Y la visión de Webb nos llevará incluso más lejos, a planetas individuales más allá de nuestro sistema solar. Esta no es una de las imágenes más deslumbrantes de Hubble, pero es importante. Varios planetas orbitan alrededor de esta estrella, pero su luz se pierde en el brillante resplandor de su Sol. Si podemos eliminar la luz de la estrella, podremos ver los planetas, esos puntos brillantes que ves aquí. Esta es una observación infrarroja. Los planetas que no brillan con su propia luz visible suelen ser más brillantes en infrarrojo. La mejor manera de observar planetas es con un telescopio espacial infrarrojo de alta resolución, pero Webb podrá ir un paso más allá. Algunos planetas extrasolares, desde nuestro punto de vista, pasan por delante de sus estrellas. Cuando eso sucede, parte de la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta. Podemos analizar esa luz y medir cosas sobre la atmósfera de ese mundo distante. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, aquí está la luz infrarroja trazada de tres planetas diferentes. Estás viendo las diferencias en esos planetas que indican la presencia de dióxido de carbono, ozono y agua. Estas son las diferencias reveladoras entre Venus, Marte y la Tierra. Los primeros signos de vida en otras partes del universo no serán fotografías de civilizaciones o la visita de pequeños hombres verdes. Serán características del espectro atmosférico de un planeta extrasolar que muestren actividad biológica. Y eso es lo que Webb tiene el potencial de brindarnos, ese descubrimiento tremendamente emocionante. El lanzamiento de Webb ha sido en 2018, hace seis años. Hubo un arduo trabajo en el telescopio. Los 18 segmentos de Webb han sido rectificados, pulidos, recubiertos y probados centenares de veces. Sus cámaras y otros instrumentos han sido probados exhaustivamente para garantizar su funcionamiento. Como Webb está ubicado a un millón de millas de distancia, tenía que estar perfecto antes de su lanzamiento, por lo que ha sido probado todo una y otra vez. Las piezas se probaron por separado, luego juntas, y luego como parte del telescopio real. Habría que garantizar que funcionen en los extremos del espacio y que puedan sobrevivir a la violencia del lanzamiento. Cuando llegó el momento de probarlos como parte del telescopio completo, se lo llevaron a la cámara de pruebas más grande de la NASA. Esta cámara de vacío térmico con forma de caverna en el Centro Espacial Johnson que ha sido reacondicionando especialmente para Webb. Si le resulta familiar, es porque es famoso por ser utilizado para probar los vehículos espaciales Apolo. Parece apropiado que esa cámara haya sido utilizada para preparar a la humanidad para su primera exposición verdadera a los cielos sea también donde se probó Gran Observatorio Espacial de la NASA. Cada década, los astrónomos realizan una encuesta para determinar las principales prioridades de la comunidad astronómica. Webb en su día, ha sido la prioridad número uno. Era el observatorio que curían por encima de todo. Ya hemos explorado algunas de las razones, pero no la más importante. Hubble ha servido de guía, hoy las contribuciones de Webb son probablemente nuestra mejor herramienta para la comprensión del universo. Debido a que fue diseñado como un observatorio de propósito general que es extremadamente versátil, el telescopio espacial Webb podrá responder las preguntas que tenemos y luego pasar a preguntas que aún no hemos pensado en formular. Por ejemplo, antes del Hubble, pensábamos que la expansión del universo se estaba desacelerando, pero Hubble hizo descubrimientos cruciales para confirmar que, en realidad, se está acelerando, y para que eso suceda, puede existir alguna forma de energía oscura extraña. Este descubrimiento le valió a su científico el premio Nobel de Física de este año. El universo no siempre funciona como pensamos. Nos sorprende una y otra vez. Apenas hemos comenzado a desentrañar los misterios que existen, y Webb, debido a que está diseñado para este propósito, está explorando y confirmando estos descubrimientos a medida que surgen. Y ese es el verdadero poder de Webb, su potencial para descubrimientos ilimitados, su capacidad para revelar maravillas que ni siquiera sabíamos que existían. Esa capacidad, quizás más que cualquier otra cosa, ha convertido a Webb en el futuro de la astronomía espacial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!